Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video muy particular, ¿por qué? porque traemos nuevamente a Polina Gagarina a este maravilloso canal pero esta vez es un extracto de Twitch así que hay algunas cositas que pude decir, algunas otras que no pero no quería dejar de compartirles esta reacción que sucedió en Twitch así que ahora sí, sin mucho más, le vamos a pedir al señor de lector la intro recordá que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir ok, tenemos a Polina Gagarina en la orilla del lago Baikal bueno, miren que van a aparecer en YouTube así que ojo con lo que escriben, los map a ver empezamos bien bonita, ¿eh? ok ok lo que tiene Polina Gagarina es que tiene una delicadeza increíble o sea, su voz aeriosa es hermosa es hermosa y es una de las cosas que más me gustan de ella me encanta esta mujer tengo hecho una playlist en Spotify, ¿en serio? ¡qué genial! Sol 4 ok, mejor contacto ahí, ¿por qué? porque si vos haces mucha voz con mucho escape de aire ¿qué pasa? se te va el aire, ¿entendés? entonces en algún momento tenés que retomar ese aire entonces la toma de aire va a ser mucho más frecuente que si estás haciendo mejor contacto con las cuerdas vocales es un recurso muy lindo no quiero decir que esté mal obviamente, es el recurso es espectacular y se usa a lo que voy es que requiere mucho más aire que jamás con las canciones de la mañana la música jamás de la noche que me lo despedida me dejó La fama delOW. Ahora en el cielo se despliega. Ahora en el camino... en el mar del Veneer. F终ausausaus. En el cielo sembroso. Ma'an se va a aparir. La madeira que la acquired. Finalmente, en el espacio con la vida. Donde la voz está tan expuesta Es súper importante Los reguladores Son cosas que vos te encontrás en una partitura Que son recursos de expresión Los reguladores son estos Que no intervienen en la altura del sonido Que no es esto Es el volumen En esta canción es así Son muy importantes esos recursos ¿Por qué? Porque es expresividad Y porque si no se torna monótono Ya el vestido solo Huele a solo ese vestido ¡Oh! Y tres cuartos Vals Seis octavos Seis octavos Es mucho más contundente, pero Bien También es un tipo de canción O un tipo de desarrollo De la canción Que no es muy exigente ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de la potencia Y la voz plena Lo usa Por pocos momentos ¿Sí? No es seis octavos Creo que es tres cuartos Puede ser que cambie Ojo con eso Porque puede ser que cambie también Que pase de tres cuartos a seis octavos Hay que ver la acentuación Vamos a verlo Porque es verdad Ahora lo estoy escuchando en tres cuartos Espera a ver Y ahora me olvidé que estaba diciendo Es como que Te hace un buen ahorro De energía Esto de que la voz plena La uses en determinados momentos Nada más Está en debate todavía Si está en seis octavos O en tres cuartos Es muy difícil Saberlo Así que me lo pueden dejar En los comentarios También en YouTube Todo depende de la acentuación ¿Qué pasa? No puedo encontrar la acentuación De la tierra Alfie Porque si fuese Fuese En seis octavos Tendría que ser Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos ¿Entendés? Acentuaría ahí Pero si fuese en tres cuartos Un, dos, tres Un, dos, tres Un Si mides tres cuartos El golpe fuerte Siempre cae abajo Igual la intensidad Creo que sí me da Como para tres cuartos ¿Eh? Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos La potente La potente Se ahorró toda la energía Para el final Toda la energía Para el final Es cierto Tendrá que poner los subtítulos Bueno Gente de YouTube Puse los subtítulos Así que puede ser Que se Porque esto va a ser Para Rusia Así que se van a superponer Con otros subtítulos Arriba Esperemos que quede bien Dentro de todo Octava cinco Con esa potencia Muy potente Aparte está colocado En el lugar perfecto Es la misma nota Que esa Pero esa La está haciendo de cabeza Y la otra nota La está haciendo de pecho ¿Entendés? Es un montón Y que pueda hacer Una nota tan delicada En el final Quiere decir Que no hubo tensión Cómoda Espero que les haya gustado El video Entonces chicos Si les gustó Suscríbanse Pónganle like Déjenme en los comentarios Alguna otra recomendación De algún video Que quieran ver Y nos vemos entonces En el próximo video Besos ¡Gracias!